Pena de muerte es la condena máxima que enfrenta el chofer del camión en el que murieron 10 migrantes indocumentados por permanecer encerrados y sin ventilación en su interior en el sur de Texas. El camionero identificado como James Bradley de 60 años afirma ser inocente y que desconocía que en el interior del camión había una treintena de migrantes indocumentados. Sin embargo uno de los migrantes describió a los investigadores las intolerables condiciones que había dentro del camión que se cree traía más de 100 personas. La gente respiraba por turnos a través de un orificio en un lado del camión. Así lo confirmó el pasajero que pidió ser no identificado. Algunos se desmayaron y otros gritaban, golpeaban las paredes pero sus desesperados llamados de atención no tuvieron eco ni respuesta por parte de Bradley. Cuando las autoridades llegaron al lugar ocho de los migrantes ya estaban muertos. El resto fue trasladado a centros hospitalarios donde más tarde fallecieron dos más. hospitalarios donde más tarde fallecieron dos más tarde fallecieron dos más tarde fallecieron.